ESPN, 8 de julio de 2018, 10 y 40 Las autoridades tailandesas confirmaron el rescate de al menos cuatro niños futbolistas que quedaron atrapados en una cueva junto a su entrenador desde hace más de dos semanas. Los niños, de entre 11 y 16 años de edad, y su entrenador de 25 quedaron atrapados cuando estaban explorando la cueva después de una práctica, sin embargo, las inundaciones cortaron la entrada principal y evitaron su salida. La cueva está situada en el Parque Natural Tam Luang, Sun Nam Nan Nong, en Chiang Rai. Naronsako Sotanakorn, quien está a cargo de la misión, indicó a BBC News que las condiciones para el rescate, son perfectas. En los próximos tres o cuatro días, las condiciones son perfectas en cuanto al agua, el clima y la salud de los niños, declaró Naronsako a la BBC. Personal de la Marina de los Estados Unidos y los S.A.L. también han participado en las misiones de rescate. Los equipos de salvamento han conseguido hacerles llegar alimentos para varios meses, ante las dificultades para poderlos sacar al exterior. Las autoridades de Tailandia confirmaron la muerte de un buzo de los equipos de salvamento, que pereció al quedarse sin oxígeno mientras regresaba buceando de la cavidad donde se encuentran los niños. La cantidad de oxígeno en la gruta donde están los niños ha descendido hasta el 50%, según las autoridades, que se han marcado como objetivo ampliar las reservas. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió una carta al presidente de la Asociación de Fútbol de Tailandia, Paul Gensomiot-Pumpam-Mahm, para invitar a los niños a la final de la Copa Mundial de Rusia 2018. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y sus familias y esperamos que pronto puedan abrazar a sus seres queridos, señala la carta que fue publicada en el Facebook de la FIFA. Si, como esperamos pueden reunirse con sus familias en los próximos días, y su salud les permite viajar, estaremos encantados de invitarles a la final del Mundial de Fútbol en Moscú como nuestros invitados.